Yo soy pintor por empirismo, yo aprendí por cuenta propia y pues me dedico a la pintura y al dibujo. En su gusto por el arte, Román Rojo, un joven de 33 años de edad, se gana la vida a través de sus pinturas y dibujos que vende en el centro de los mochis. Con lápiz, papel y algunos colores inicia su travesía diaria, desde el campo 35 se traslada para colocarse en el mismo espacio público, a la espera que quienes transitan por el lugar aprecien un poco de su creatividad. Se considera empírico porque desde pequeño heredó el talento de su padre, quien desde siempre se dedicó a la venta y creación de cuadros artísticos. Yo me considero un artista de varios, ¿cómo se puede decir?, estilos, pues a mí me gusta hacer el retrato, pues lo que es un portrait, pues el rostro y también me gusta hacer paisajes. Junto con uno de sus socios, hace un año Román contaba con un establecimiento de renta, el cual cerró a raíz de la pandemia ante la imposibilidad de poderlo sostener. Por la pandemia no ha habido tanto, ¿cómo se dice?, rentabilidad, pues porque nosotros estábamos rentando un local, pues y no ha habido chance, pues de volverlo a rentar, pues porque estamos esperando un local, pues y pues nos estamos poniendo aquí, pues y se ha salido en cargos. Kenia García, Meganoticias.